Música Esto es una práctica que estamos realizando conjuntamente tanto el ciclo de realización de espectáculos y audiovisuales como el ciclo superior de sonido. Pues los alumnos en este módulo lo que aprenden es a gestionar el espacio de un escenario, a gestionar los recursos tanto técnicos como humanos, por un lado en la parte de regiduría y en la parte de realización de televisión pues aprenden a realizar con las cámaras, con los diferentes sistemas de realización y sonido un espectáculo en directo de estas características. Hoy estamos realizando en plató una actividad en la que tenemos que montar en el mínimo tiempo posible para un espectáculo de música que trabajamos en conjunto con el grado de sonido. Lo que más me está gustando de mi ciclo sobre todo es que hay mucha práctica, estamos todo el rato haciendo cosas interactivas ya sea en plató, con otros grados, haciendo distintas actividades en las que nos podemos formar muy bien en distintos aspectos de nuestra industria y además tenemos mucha interactividad pues con eso, con otros ciclos, con los profesores. Pues bueno, la actividad que estamos realizando hoy aquí trata un poco de sonorizar lo que sería una especie de festival, digamos a pequeña escala, claro, porque tenemos un plató ahí y tal atrás y lo que sería esta parte que estamos realizando nosotros, lo que estamos esperando al grado de realización, ahora con los prepartidos de iluminación y tal y nosotros ahora nos vamos a poner a sonorizar lo que sería la parte de sonido. Aquí ya cogeríamos lo que sería el tema de las mesas y nos pondríamos a sonorizar a los DJs que van a los artistas invitados. Ahora mismo, aparte de este proyecto del festival, estamos haciendo uno de televisión en el que nos coordinamos con los de grado de realización para trabajar en conjunto, en equipo. Pues lo que más me gusta de Ciudad CESUR, evidentemente es los compañeros, la verdad que es muy agradable, se nota el ambiente de trabajo en equipo y el profesorado, el profesorado también está muy cualificado y se nota que hay nivel y que aprendes mucho. Sobre la marcha vas trabajando y aprendes mucho en general y las instalaciones, evidentemente, y lo que es el material, pues merece la pena. Cuando finalice mi ciclo, obviamente, mi prioridad es empezar a trabajar en la industria y si no, pues mi segunda opción es formarme en otros aspectos como sea producción o iluminación que también van muy relacionados con este grado. Los estudiantes del ciclo superior de realización de espectáculos y audiovisuales van a tener una inserción laboral en la que van a poder trabajar de operadores de cámaras, de editores, de ayudantes de dirección, de infografistas, como regidores o como técnicos dentro de lo que es un espectáculo o evento. En definitiva, tienen un abanico muy amplio en el que una vez comiencen van a tener que especializarse para llegar al objetivo que cada uno de ellos vayan buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!